Pues me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y con mi muy querida y admirada Mayra Santos Febres presentando esta novela suya, la más reciente. Y si se ve antes que llegue la luz publicada por Planeta y voy en estos minutos a conversar con ella sobre cómo surgió y creo que después de esta conversación van a quedar convencidos de que lo que tienen que hacer es ir corriendo a comprar este libro imprescindible por muchas razones. Me voy a permitir un minuto nada más por quienes aún no la conozcan para decir que Mayra es poeta, es novelista, ensayista, catedrática. Estudió en la Universidad de Cornell, ha impartido cursos en Harvard. Es la gestora cultural más eficaz que yo conozco contra viento y marea y ahora vamos a hablar de por qué. Que se ha ocupado de llevar la literatura, los libros y el quehacer de la escritura en su sentido más amplio, incluso como vamos a ver cuando la escritura es algo de vida o muerte, que nos ayuda realmente a sobrevivir y a pasar los momentos más difíciles. Siempre en Puerto Rico, siempre en Puerto Rico, a veces en Puerto Rico y en Nueva York y en otros lugares. Ha publicado y son muy conocidas varias de sus novelas, también en México, por ejemplo, Sirena Selena, vestida de pena, que fue su primera y que ha sido traducida al inglés, al italiano, al francés. Tuvimos el gusto, el honor en la Dirección de Literatura de la UNAM de publicarla también en coedición con la UNAM, así que se puede conseguir aquí en México, si es que no se ha agotado y si no, pues bueno, yo invito al área de publicaciones a reeditarla. Cualquier miércoles soy tuya, Nuestra Señora de la Noche, que es un novelón y que fue finalista en el premio Primavera, Fendis Fraz. Y luego la última vez que tuve la oportunidad de escuchar a Mayra fue en México, cuando vino a presentar su extraordinario poemario Huracanada. Y en la fiesta del libro y la rosa tuvimos la oportunidad de escucharla leyendo fragmentos de ese homenaje a los sobrevivientes del huracán, que por lo visto no se podía quedar allí, que tenía que ser vertido ese homenaje en forma de novela en esta extraordinaria Antes que llegue la luz. Y de esto yo quiero platicar contigo, Mayra. Mi primera pregunta tiene que ver con algo que me sorprende muchísimo y no es el hecho de que hayas vuelto al tema del huracán, porque es algo que realmente los partió, te partió literalmente en dos o en más, sino por qué escogiste escribirla en este estilo, en primera persona, tan cercano, tan en el límite entre la novela, la autoficción, la autobiografía, el ensayo. ¿Por qué elegiste este estilo para narrar esa experiencia? Pues Rosa, primero te quiero dar las gracias encarecidas por querer establecer este diálogo conmigo, Rosa y yo somos amigas de mucho tiempo, nos conocimos en un festival en Colombia y de ahí no nos hemos soltado hace ya décadas. Y una de las cosas que me parece importante es empezar precisamente con esta pregunta de por qué decidí trabajar esta novela desde la primera persona con una protagonista que se llama Mayra Santos Febrez, que es escritora, que es madre soltera de dos niños, que vive el huracán en su casa, ¿verdad? En donde no pasa nada, pero decide o las circunstancias obligan a que una comadre, una vecina que se le ha roto todo su apartamento, se venga a vivir. Y es la historia de estas dos mujeres, madres solteras en diferentes situaciones, de dos razas diferentes, de dos historias diferentes. Pero mirando el país, la historia del país que se quiebra, yo quería hacerle homenaje sobre todo a esas mujeres. Como todas nosotras, muchas veces pasa, estoy segura que en México también pasó, también el 20, 21 de septiembre, cuando ustedes tuvieron ese gran terremoto ocurre, y esto lo ha estudiado la ONU, que las primeras organizadoras de comunidad siempre son mujeres, las que organizan a los niños, los cuidos de niños, el trabajo con los ancianos, el trabajo con la comunidad, los fogones comunitarios para que la gente coma, siempre son mujeres, siempre son mujeres, pero entonces llegan los políticos y las agencias gubernamentales y las desplazan. Y esto ha sido así a lo largo del tiempo. Yo quería establecer esa historia, pero también lo quería hacer tan desnuda como nos dejó el huracán. O sea, a mí me parece que la literatura tiene una manera muy efectiva de crear personajes y de disfrazar las experiencias colectivas, convertirlas en alegoría, trabajarlas desde la ficción, que no es otra cosa, como decía, ¿verdad? O sea, Borges, que decía que, no, era Eduardo Galeano creo que era, que decía que escribir ficción era mentir bien la verdad, pero a mí no tenía fuerzas para mentir en esos momentos del huracán, no tenía fuerzas para mentir. Y lo que hice fue echar mano de mi formación como narradora, sobre todo también recordar textos que han sido muy liminales, como La noche de Tlatelolco, por ejemplo, de Elena Poniatowska, y también como Hasta no verte Jesús mío, donde ella de una entrevista crea el personaje de Jesús Zapalladares para contar la historia de México, de las mujeres mexicanas a lo largo, ¿verdad? Desde la revolución hasta los inicios de la modernidad que nos ha tocado a nosotros vivir. Y también otras mujeres han hecho esto. Laura Restrepo en La novia oscura, hizo una larga, larguísima entrevista también a una mujer prostituta para hablar de la huelga de las rocks en Colombia y contar la parte íntima de ese suceso histórico. Y lo ha hecho Svetlana Alexiovich con el rostro, La guerra no tiene rostro de mujer, que hizo una entrevista muy larga a muchas mujeres que trabajaron y que fueron soldados durante la batalla de Stalingrado para poder contar también esa parte íntima que no entra a los discursos de la historia. Yo quería hacer eso, yo quería hacer eso, yo quería y me leía todas esas novelas, las recordaba cuando estaba buscando la forma de narrar con esta otra voz literaria. Yo creo que eso también, no sé Rosa, si a ti te parece, tiene mucho que ver con la manera en que nosotras las escritoras abordamos el proyecto literario, ¿no? Han habido tantas de nosotras que han hablado desde el cuarto propio, que tenemos ya llenos de libros, ¿verdad? Y de juguetes. ¿Cómo abordamos el mismo hecho de narrar? Si lo hacemos desde esta tercera persona omnipotente o si lo hacemos quebrando esa voz controladora del relato, como lo planteaba Virginia Woolf con el indirecto libre. Y otros hombres que también han trabajado, hombres feminizados en muchas ocasiones, estoy pensando en Truman Capote y a sangre fría. O sea, ¿cómo hacemos nosotras las personas que hemos tenido que pelear tanto el entrar al discurso literario con esta mole, que es la tradición de contar la ficción y la verdad? Entonces, en estos momentos en que estamos repensando nuestra ciudadanía como mujeres, nuestra relación con el Estado, la relación de nosotras las contadoras y las creadoras de memoria y de historia con los discursos tradicionales, yo quería experimentar otra forma de contar en antes que llegue la luz, que no tenga esa voz tan impuesta de la ficción como desde afuera. No había afuera. O sea, que yo nos arrasó de una forma tan grande que yo no quería narrar desde afuera, yo quería narrar desde adentro. Y me corrí esa chanza, ¿verdad? Que fue evidenciar el proceso de sobrevivir y de narrar a la misma vez lo que otros me contaban, cómo hacía para integrar esas otras poses y que no fuera una novela autobiográfica personal, que eso, pues, qué sé yo, ni a mí me interesa lo que pasa en mi vida muchas veces, lo que me interesa es sobrevivirla, sino cómo ibanar ese discurso, esa voz común. Es una novela poderosísima. Déjenme decirles que uno se siente desde las primeras líneas dentro. Y, en efecto, está oyendo la voz de la narradora, estamos oyendo la voz de Mayra Santos Pérez, la narradora en primera persona, que va a contar cómo el huracán le afecta en carne propia, que está metiendo el cuerpo, no solo para sobrevivir, sino que lo ha metido todo el tiempo para explicarse por qué llegó hasta donde llegó, por qué tiene dos hijos de dos distintos marinos, para narrar cómo es la relación con ellos mientras está ocurriendo el huracán, o por lo menos los momentos posteriores al huracán, y el hijo está buscando una conexión para YouTube, para este otro mundo donde él se explica, el mundo real también, y ha sido diagnosticado por cualquiera de estos síndromes que ahora se inventan los profesores cuando un niño es creativo, es crítico, y sobre todo cuando está más vivo que ellos. Y el caso de la hija, que está también allí con la madre, negándose a todos esos apelativos, princesa, muñeca, que la hacen, que la vuelven objeto, que la convierten en algo que ella no es, que evidentemente es por su apariencia, porque es hermosísima, pero ella está tratando de encontrar su identidad de otra manera. Y quien narra, esta persona, la primera persona, también está preguntándose sobre su identidad, también se está preguntando, ¿y cómo llegué hasta aquí? Y como país, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo puede ser que después de este huracán devastador, es el huracán María el que vino después de Irma, cuando ya se creían que habían sobrevivido un tremendo huracán, llega un segundo que prácticamente fue devastada la isla, sobre todo, como siempre ocurre con estas tragedias, toda esa parte de las casas que no tienen tantos recursos económicos, aunque a esos también les fue como feria, pero estas casas de techo de zinc, que están construidas de manera muy precaria, y donde la gente se quedó, igual que la narradora, desnuda. Absolutamente desnuda. El segundo tema por el que te quiero preguntar, entonces, es, claro, abordaste esta desnudez desde lo que ahora se llama autoficción, que bueno, a lo mejor a ti ya a mí nos parece un poco autológico, porque todo lo que uno escribe es autoficción. Sí. Pero bueno, que tú has elegido contarlo desde este truco de la primera persona, para que estemos allí, en los momentos posteriores al huracán, con la narradora, con su amiga, que siendo más rica, se quedó sin departamento, y que no tiene ni siquiera luz. La luz es, por supuesto, el motivo central. Todo va a ocurrir en el transcurso de que se va la luz y vuelve, muchos días después. Y lo que implica eso en un país, no solo como Puerto Rico, en cualquier país en el que ahora vivimos, en la época moderna, sin planta de luz no hay nada. Ni siquiera hay medicinas, ni siquiera hay medicamentos para ese padre al que hay que preservarle la insulina en los hielos. Entonces, mi segunda pregunta es que parece que todo lo que ocurre en esta novela, y la novela siendo un símbolo de Puerto Rico, parece que todo lo que ocurre en Puerto Rico ocurre siempre de manera tribal, en grupo, les ocurre a todos. Como si la vida de la protagonista y de todas fuera proveer, buscar que los demás estén bien, encontrar el alimento para los otros, cerciorarse de que su familia sigue viva, atender, asistir. En eso consiste la sobrevivencia. ¿Es cierto eso? Sí, sí. Mira, oyéndote hablar, Rosa, creo que entendí una cosa interesante, y es que la novela, el relato se quiebra como se quiebra la modernidad. O sea, como se quiebra la modernidad, la tecnología, los servicios, asimismo se quiebra el relato, y por esto es que es una novela tan íntima. Y entonces, precisamente por eso, es que la novela también se narra de forma tribal. Puerto Rico es un país pequeño. Nosotros somos 3.250.000 y pico de personas, se murieron 4.654 personas aproximadamente durante el huracán. Y eso pasó en los primeros dos o tres meses por el quiebre del sistema eléctrico, de hecho, que todavía está mal, y ahora estamos pasando por unos problemas muy grandes, por una empresa extranjera que vino a tomar el desastre que quedó, y entonces todavía estamos peleando con la luz. Es tan cómico, yo no sabía que cuatro años después todavía estamos esperando, estamos viviendo antes que llegue la luz, ¿verdad? Porque así de devastador fue el paso de María. Pero este país pequeño, de repente nos pareció más grande, porque se hacían otras alianzas. Estaba la alianza de la diáspora puertorriqueña y de las diásporas latinas y de la comunidad internacional latinoamericana que reconoce a Puerto Rico como parte de su tribu. Y vinieron montones de personas a ayudar. Después de los primeros dos meses, aquello era brigada tras brigada, pero no eran brigadas gubernamentales porque estaba el infame de Trump, ¿verdad?, que no soltó dinero hasta ahora. Ahora es que están saliendo los dineros. Y todavía hay casas con techos de tordos azules, porque todavía hay gente sin techo en Puerto Rico. La gente no entiende la colonialidad, ¿verdad? Nosotros somos colonia de Estados Unidos, pero es bien difícil entender ese proceso, porque aunque tenemos pasaportes, no somos ciudadanos de primera. Siempre se nos trata con lo que queda o, ¿verdad?, diciendo mentiras, que es que se adjudicó un dinero para la recuperación de Puerto Rico, pero entonces a la misma vez se trancó. Así que ese dinero en papel estaba, pero no en gastos, por cuatro años. Siguió la gente muriendo, siguió la gente enfermándose, hubo 1.5 suicidios cada dos días, suicidios exitosos cada dos días, y ahora con la pandemia se ha exacerbado. O sea que somos un país débil todavía, pero esperanzado, porque a la misma vez encontramos cómo funcionar sin gobierno. Eso ha sido bien liberador. Entonces, la precariedad ha creado un sistema de apoyo comunitario que nos está funcionando muy bien. Es un sistema que yo le llamo Cimarron, de convict, de vecindario, de comunidad, que cuestiona la idea moderna del consumo y el pago de servicios y la increíble confianza en la tecnología que siempre nos deja cojos, ¿verdad? Aunque deja que hablemos, como estamos hablando hoy desde México y desde Puerto Rico, a la misma vez nos deja un poco cojos. Y una cosa sí está pasando. Yo creo que sí, que definitivamente lo tribal ocurre, que hay un lugar bien interesante de la mujer en esos espacios tribales, porque está la doble jornada que no se acaba, que tú terminas cuidando y proveyendo por todos y por todas. Pero también cuando no está el gobierno, el Estado patriarcal encima tuyo, hay unos poderes de decisión y unos poderes de respeto que se activan, ¿no? Y por eso las lideresas salen y por eso empezamos a crear situaciones de redefinición de las cosas desde otros puntos de vista. Te digo una, por ejemplo. Justo después del huracán, como está pasando en la pandemia, se disparó la violencia de género, se disparó en todo el mundo. Pero miren lo que ha pasado. Entonces, de repente, nos hemos activado las mujeres del mundo entero a cambiar constituciones. Lo que ha pasado en México con la Constitución que declara ilegal el aborto anticonstitucional, lo que pasó en Argentina, lo que estaba pasando en la República Dominicana, que se perdieron, pero yo sé que se están organizando de nuevo. Lo que pasó en Puerto Rico con las feministas que lograron aglutinar el pueblo por primera vez en la historia para salir de un gobernador corrupto. El movimiento de Ricky Renuncia fue un movimiento capitaneado por feministas y capitaneado también por estudiantes. Lo que está pasando en Colombia, capitaneado por feministas, capitaneado por las mingas originarias de los pueblos originarios y por los espacios afro. O sea, el mundo está cambiando. Cuando yo pienso en los huracanes, no puedo dejar de pensar en Eduard Glissant. Eduard Glissant, el poeta y filósofo de Martinica, que en su libro maravilloso, Poetics de la Relación, dice que los pueblos caribeños narran su historia de huracán en huracán, de ciclo en ciclo. Y también dice que hay una añoranza por pertenecer a la historia con H mayúscula. Eso lo escribió hace muchos años, ¿verdad? Pero esas dos cosas a mí siempre me vienen a la cabeza cuando yo trato de hablar de esta novela. Porque lo que hacen es explicar, ¿verdad?, que nuestra conexión con la naturaleza no puede jamás ser la conexión que tiene el primer mundo eurocentrado, tecnocéntrico con la naturaleza. Nosotros quedamos en el paso de los huracanes. Sabemos que la naturaleza está viva y que forma parte de la segunda naturaleza, es decir, de la organización social, política y económica. No es una cosa, es algo vivo. No es que la naturaleza es nuestra como una montaña de recursos a explotar, sino que nosotros somos de la naturaleza. Y eso hay que respetarlo. Entonces, cada 100 años llega uno de estos huracanes categoría 5 y nos lo recuerda. Y que la historia moderna, que siempre se ha pensado lineal, y por eso las novelas son lineales, los noticieros son lineales, las crónicas son lineales, ¿verdad? Tampoco es así. Y tenemos que buscar otra manera de narrarnos como seres humanos porque nosotros no cabemos en la linealidad moderna, en la forma de contar teleológica de la modernidad. Por eso es que a mí me encantan tus novelas, sobre todo Efectos Secundarios. Rosa, que la leí muchísimo también cuando estaba leyendo, antes que llegue la luz, y tú sabes que yo te leo y aprendo tanto de ti. ¿Cómo se rompe, se quiebra? ¿Cómo tantas de nosotras estamos siempre quebrando esa linealidad? Cuestionando lo que es la realidad, cuestionando cómo se cuenta. Porque creo que es una relación profunda, epistemológica, filosófica, con cómo se organiza el conocimiento desde lugares del centro. Esta novela es muy sencilla. Yo la estuve trabajando mucho para aparentar a ser oral y sencilla. Y sencilla, exacto. Pero lo que quiere ser es cíclica. Lo que quiere ser es cuestionadora de lo que nosotros pensamos que es todo. La realidad, la literatura y sobre todo la función de un escritor. La función de una escritora. La novela nace de un dictum. Cuando yo estaba en la calle buscando agua, buscando luz con mis niños, la gente me reconocía. Porque yo me paso la vida visitando escuelas, haciendo festivales, promoviendo literatura, ayudando en los procesos de educación por razones obvias. Soy mujer y soy negra, y soy de una colonia extraperiférica que no es ni parte de América Latina, ni parte de las naciones que tienen Estado, ni parte de Estados Unidos. Como estamos tan afuera, insisto, ¿no? En la inclusión y en la equidad. Para mí ser escritora es incluir esa práctica. Entonces la gente no se acuerda de mi nombre. Quizá nunca he leído algo mío, quizá en la escuela. Pero me reconocía. Y me decía, usted es la escritora. Escribe, escritora, escriba. No deje que olvidemos esto que nos está amasando. Yo me echaba a llorar. Yo decía, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Y mientras la gente me contaba cosas en Lecatombe, yo iba tomando nota. También para quedarme dormida y vaciar la cabeza de la espera. ¿De cuándo va a llegar la luz? ¿Qué le voy a decir a mis hijos? ¿Cuándo vamos a volver a la normalidad? Que es la pregunta que nos estamos haciendo ahora. ¿Cuándo se acaba esto? ¿Y cuándo se acaban los muertos? ¿Y cuándo vamos a volver a vernos? Y no lo sabemos. La incertidumbre nos ha hecho reinventar la naturaleza, estos encuentros virtuales. Pero miren qué testarudos somos. En medio de la muerte, en medio del Lecatombe, insistimos en los libros, insistimos en soñar una vida diferente. Y yo creo que la literatura es eso. Es insistir en el sueño. Insistir en la memoria, insistir en el sueño, insistir en los encuentros. No importa lo que pase. Y por eso la escribí, porque es que si no me iba a morir. O sea, si yo no la escribía, yo era la que me iba a morir. Sí, porque otro de los temas que aparecen continuamente tiene que ver con una palabra que acabas de mencionar, que es la precariedad. Siempre, y creo que no solamente en esta momento, en toda tu obra, huir de la precariedad como un leitmotiv de todos. Tener pánico de caer en la precariedad. Porque siendo un Estado libre asociado, a pesar de esta excepcionalidad que tiene, no se puede hablar de que se escape de los otros problemas que tenemos los países latinoamericanos. Las enormes diferencias, las clases sociales, la violencia, en el caso de tu novela, pero eso lo tocamos después si quieres también, el papel que tiene la droga, que es muy importante porque también es recurrente, recurrente. Esa otra forma de precariedad, cuando no solamente estamos hablando del alimento, del agua, de lo básico, sino de algo que falta. Y que a la escritora en la novela le están diciendo a todos los demás que falta. Que ella lo escriba, que es la memoria, que es el llevar después esta literatura, el explicarles qué pasó, qué ocurre, qué no se ocurre, y llenar el vacío de esa otra. Que no se cubre si no hay cultura, si no hay libros, si no hay una forma de vertir lo que nos está ocurriendo. En el caso de la escritora, es a través de escribirlo y de ir a las distintas escuelas a llevar la imaginación, la esperanza, la fantasía, la fantasía, sin lo cual también hay una enorme precariedad. Entonces, tocando el tema de la precariedad, me gusta, ah, perdona, perdona, pero solo quiero decir una cosita más. ¿Por qué? Porque hay un maravilloso episodio, del que yo quiero leer un fragmentito, que habla de los objetos, de las cosas. Hablando de todo lo que mueve el huracán, pero que también nos movió la pandemia, que tiene que ver el reflexionar sobre el mundo de las cosas. ¿Por qué las hemos educado de esa manera? ¿Por qué pensamos que no podemos vivir sin tantas cosas? ¿Por qué morimos, y si no hubiera sido por la pandemia, seguramente muchos, morirían también asfixiados por las cosas? Este afán de acumular, y pensar que las cosas se van a convertir en experiencias, cuando no es exactamente así el proceso. Quiero leer un pequeño parrafito y preguntarte sobre esta reflexión, digamos algo, de cómo la pandemia, el huracán antes, y ahora la pandemia, nos vino a mostrar cómo somos producto de este capitalismo, de esta hiper-capitalización, de esta sobreexplotación de nosotros mismos, de este petal, que no podemos vivir sin las cosas. Cuando lo que hemos aprendido con estas experiencias es que no podemos vivir sin los abrazos, sin el otro, sin sentir que están allí, y estamos para ello. Bueno, el fragmento dice, las cosas se desechan, las cosas de esta era son transitorias, la gente se hace cosa y es desechada. como mucho, esposas, autos de lujo, cirugías plásticas, o compra de acciones en la bolsa se convierten en experiencias. Elena sabía, intuyó, nació a la vera y por lo tanto comprobaba que existía un mundo así y que todos los que vivían en ese mundo y más aún, los que se veían forzados a habitar a sus orillas, todos soñaban el mismo sueño, todos querían vivir en el mundo de las cosas. Yo creo, ay, qué lindo, me quedó bien ese pedacito. Me quedó muy bien, me quedó muy bien. Hay que oírlo desde otra voz, uno de repente ve lo que estaba tratando de decir. Yo lo que quiero decir, fíjate, es que la precariedad y el hiperconsumo van juntos. Funcionan como una dupla porque la precariedad se define por lo que falta desde la norma de lo que debes tener. Lo que debes tener son 400 pares de zapatos, 200,000 camisas, una cartera para cada uno de los pares de zapatos, ollas, ollas galvanizadas que no te dejen que te llegue el aluminio, pero son 80 ollas, montones de aretes, no me toquen los libros, los libros si yo los necesito. Pero la precariedad se define por lo que se supone que tú tengas. Entonces, si la definición de éxito, si la definición de estar vivo, de tener experiencias, si la definición de ti como persona es comprar, comprar y comprar y comprar y comprar y comprar cosas que tú no vas a necesitar y luego comprar una casa más grande para que te quepan las cosas. La precariedad siempre es infinita porque es que el consumo siempre es infinito y estamos metidos en una trampa que que su diseño es hacerte sentir siempre en necesidad de algo. Yo en el huracán yo tenía unos dreadlocks hasta acá abajo y decidí que me los iba a cortar. Me pasé me pasé este pelito de ahora es lo que ha crecido en cuatro años porque yo me raspé el pelo. No había no había agua y el agua no era para estarse lavando el matorral de pelo que yo tenía y nos tiraba y entonces empecé a regalar mi propia ropa pero no fue por un acto de generosidad realmente nada más que por eso es porque me di cuenta de que yo no necesitaba tanta porquería que estorbaba que no nos dejaba movernos y encontré una posibilidad de gente que había perdido cosas que se las daba y de hecho había gente que yo le daba ropa y le llevábamos comida y me decían nena yo tengo comida siéntate aquí te voy a hacer un caldo santo ay que linda esta camisa se la voy a guardar a mi sobrino de Nueva York yo tengo ropa yo lo que no tengo en una casa o yo lo que quiero hacer es esto o yo lo que quiero es cómo yo logro llegar mucha gente me preguntaba cómo yo logro llegar a hacer mis sueños realidad porque ya no hay atrás ya yo lo perdí todo así que lo único que puedo hacer es ir hacia adelante y durante la pandemia me pasó algo parecido cuando cerraron todo y lo único que tú podías hacer era comprar comida primero yo me di cuenta de que mucha comida se perdía en mi casa porque hacía compra y nos íbamos a comer cualquier porquería afuera eso fue lo primero lo importante de la nutrición y lo segundo es que yo no necesitaba nada bueno ropa interior que hubo un momento en la pandemia en que tenía como que todas las pantaletas rotas y mis hijos no tenían ya ropa pero se me quitó se nos quita esta cosa de la naturaleza vuelve otra vez a visitarte a decirte que tú haces con tanta tereque que tú haces con tanta cosa inservible que te da la impresión de que siempre te falta algo cuando todo lo tienes aquí todo lo tienes aquí pero si sigues envenenando pues entonces no te queda más que respirar veneno si sigues haciendo multipisos llenos de cristal y aluminio en una isla caribeña de repente se va la luz y tú no puedes ni subir a tu casa porque no puedes meterte en un ascensor estás en el piso 21 y todas tus ventanas son de vidrio y entonces tienes aire central para pensar que estás viviendo en dónde en dónde en Suiza en dónde en Nueva York en dónde hay una manera muy extraña de nosotros desasociarnos de la de la de la realidad real o sea la tocable la naturaleza la naturaleza y yo creo que vivimos como en una pequeña locura entonces a mí me parece que antes que llegue la luz y en todos esos diarios de pandemia que hemos visto hemos visto también un quiebre del plan neoliberal del consumo que se nos mete por otro lado porque ahora tenemos que comprar zoom y vimeos y computadoras para podernos conectar y trabajar pero me parece que es un momento bien importante de reflexión y de pensar en qué cuál es la vida necesaria cuál es la vida que queremos proteger y cuál es la que queremos vivir yo definitivamente no quiero tanta cosa porque crea una falsa sensación de ansiedad incertidumbre y carencia y a la misma vez quiero mirar detenidamente el sistema que crea la desigualdad que crea la pobreza porque esa pobreza definitivamente es por sistema está creada no es natural lo que no es natural es la pobreza lo que no es natural es la precariedad eso no es natural no la sostenida no la que lleva la droga adicción para tú comprar esto o aquello no la que lleva a la racialización las razas no existen ni la blanca ni la negra ni la indígena eso no existe y tenemos la historia que lo comprueba y los fenotipos y la ciencia que lo comprueba pero insistimos en una categoría que no existe para matar gente para obligarla a vivir en precariedad para que cuando haya una pandemia se vayan ellos primero y lo mismo con el género se ha probado que no hay tal cosa como un binarismo genérico de hombre o mujer que hay millones de gradaciones que si hay un proceso de generación de seres humanos ¿verdad? pero que el género es una construcción social que el hecho de que yo soy mujer no me hace débil ni intuitiva ni bruja ni sentimental ni objeto de nadie y sin embargo nos matan nos matan nos matan nos matan nos matan nos matan por una definición de género una definición social o sea que esas cosas que son totalmente ficticia matan gente y la naturaleza que es totalmente real nos recuerda una y otra vez que revisemos la ficción en la que vivimos para poder salir de esta trampa de la precariedad y el hiperconsumo sí de acuerdo siempre estás tocando a lo largo de toda la novela esto con lo que nos ha confrontado también la pandemia no solamente el cercano en el caso de Puerto Rico que es la muerte los frágiles que somos no solamente la muerte física de la madre de la protagonista a la que se alude posteriormente la pérdida del hermano con una reflexión también muy intensa yo sé que no me la puedo pasar leyéndoles aquí la novela que lo más práctico es que ustedes vayan y la compren pero ese otro fragmento es también importantísimo cuando habla de cómo lidiamos y ahora con la pandemia es una pregunta que va a estar dándonos vuelta todo el tiempo ¿qué hacemos con el miedo con este miedo que sentimos durante tantos meses y que vamos a tardar en perder que no es otra cosa que la conciencia de la fragilidad que la conciencia de la necesidad de los otros y que y que hay una suerte de duelo vicario seguramente en todos los que vivieron este los desastres de María más sus consecuencias orales desnables de parte del gobierno y de Trump esa visita que nunca vamos a olvidar porque pasó por redes sociales y por todos los que hicieron divertido aventando papel del baño o sea verdaderamente fuera de todo lo que pensamos que es lo racional lo humano lo héroe bueno nada nada que lo definiera bueno esta reflexión de la muerte está presente a lo largo de toda la novela es una novela muy vitalista es una novela de sobrevivencia por supuesto y que permite como ya lo dijo Mayra escuchar las voces de los otros se va intercalando en esta gran narración de primera persona el testimonio de distintos personajes con los que se topa que va contando esta historia sin embargo lo que late es como como enfrentamos la precariedad haciéndonos distintas preguntas como lo has explicado pero también como enfrentamos el miedo como enfrentamos la precariedad y como enfrentamos la muerte bueno Rosa lo que pasa es que volvemos a la modernidad verdad si nosotros pensamos la vida como una línea de que tú naces creces verdad envejeces y te mueres si lo vemos como una línea y nada más pues entonces tenemos toda la razón del mundo para vivir aterrorizados deprimidos con la muerte que se avecina lo que pasa es que yo tengo la literatura que me muestra otra forma de pensar la vida verdad tengo la literatura que me deja hablar con los muertos me deja hablar con los muertos los muertos no se van los muertos están aquí los muertos tienen voz los muertos están en los ojos de las personas que nacen de nuevo cuántas personas tú no has oído bueno tú que tienes nietos e hijos tú puedes ver los rasgos tú puedes leer los rasgos de otra gente en los ojos de tus nietos en los ojos de tus hijos yo miro a mi hija y yo sé que ahí está su abuela que se murió yo lo sé yo la oigo la veo haciendo un gesto y yo digo pero ese gesto de dónde salió yo sé que su abuela que es que su abuela ahí viva de nuevo en Yorubá hay una voz hay un nombre bellísimo que se llama Iyetunde tu madre ha vuelto y ya madre tú de nuevo de regresó tu madre ha regresado de nuevo eso es un nombre que se le da a las personas y yo vengo de una de una cultura muy muertera una cultura y mira con quién hablo con México de una cultura muy muertera que aunque nos digan primitivos y salvajes que no somos racionales ni que somos lo suficientemente iluminados o que vivimos en la enajenación este de la pobreza y de la racialidad nosotros sabemos que hay otra manera de ver el mundo y que y que y que no es esa no es que tú naces creces y te mueres no es cierto la literatura y el arte con unas maneras de trastocar esa linealidad de la vida porque yo puedo hablar con Virginia Woolf y yo puedo hablar con Julia de Burgos y yo puedo hablar con Remedio Paro si veo sus libros y con Fulga y yo puedo hablar con este Rosario Castellano y con Juana Inés de la Cruz si me da la gana yo puedo hablar con ella porque ella está hablando ahí ella está ahí no está y está y esa 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 manera de vivir eso si es una experiencia trans racional trans racional que que me crea unas conexiones diferentes y me da otra esperanza entonces el ciclo el ciclo de la vida no es lineal yo soy de esas personas que creen que el ciclo de la vida no es lineal yo sé que ya yo perdí hasta cierto punto el privilegio de morirme porque escribo 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 escritor escriba yo yo estoy yo hice yo hice yo hice la asignación me lo pidieron y la hice y por lo menos ahí voy a quedar viva para siempre ¿no? la energía no se crea ni se destruye se transforma y yo soy de esas personas que creen que la energía ni se crea ni se destruye sino que se transforma así que quizá no voy a tener este cuerpo ni este color tan maravilloso ni ni la voz pero sí voy a estar transformada en otros lugares y los países somos así también yo quería simple y sencillamente llamar la atención ¿verdad? a una cosa que se está dando mucho y es que en estos momentos de colonial en estos momentos en que vimos el asesinato de George Floyd en que vimos el asesinato de Mariel Franco en que vimos el asesinato de tanta gente racializada lo que ha pasado ¿verdad? también estamos discutiendo como narrar la historia ¿quién era la malinche? ¿por qué tenemos estos dioses épicos montados en bronce en todas partes de nuestras ciudades? ¿a quién le estamos rindiendo homenaje? ¿cómo fue que narramos que una historia de que todas las personas racializadas todas las mujeres todos los negros todos los indígenas íbamos a convertirnos en ciudadanos es decir en algo sin fe sin cultura sin género sin en esta categoría extraña que a mí me molesta tanto que es la de ciudadano quizá porque soy ciudadana americana cuando no soy americana cuando no soy estadounidense a mí esa palabra de ciudadano me molesta mucho quizá porque mucha gente mira lo que está pasando con Haití lo que ha estado pasando con la política internacional de los inmigrantes que como no son ciudadanos se les trata como animales se les persigue se les mata se les encarcela se les quitan sus hijos es otra esclavitud se le ponen en jaulas ¿no? esta categoría del ciudadano que supuestamente estaba iba a ser la desracialización que comenzó con la trata trasatlántica y con el encuentro y la conquista de América Villala no es tal no es tal 500 años después estamos escribiendo otras historias hay una presencia viva se están recuperando palabras y lenguajes ancestrales ¿verdad? se está escribiendo desde otros lugares están aquí nuestros muertos están aquí y están diciendo cuenta escribe escritora escribe escribe yo estoy aquí y hay que empezar a dejar espacios para se me paran los pelos lo siento este para que ellos hablen también porque el hecho de que estamos vivas Rosa tú y yo no es casualidad pudiéramos ser una de las 500 y esa gente está rendiendo su energía para que nosotras estemos aquí así que tenemos que hacer lo que nos toca que es rendir homenaje a esta vida eterna que nunca se acaba que se transforma y que pide una voz pide que se les escuche y se les haga justicia y se les haga más bien creative justice hay una cosa que se está hablando mucho que se llama justicia creativa que yo no sé exactamente qué es pero me encanta cómo suena yo quiero ser parte de ese movimiento de justicias creativas a los olvidados de la historia lineal como estamos a punto de terminar esta presentación yo quiero volver a enseñarles la portada porque ustedes se pueden haber dado cuenta habla de muchísimas cosas este libro Mayra como una buena estudiante que fue de literatura comparada ve the big picture como decimos es capaz en una pequeña historia la historia de sobrevivir a un huracán hacer un recuento no solamente de lo que somos o hemos sido los latinoamericanos sino los seres humanos de qué nos constituye la luz llega esa es la buena noticia es decir la luz como metáfora de muchas cosas y como lo ha dicho Mayra también después de esta pandemia habremos aprendido cosas que no se nos olvidan dentro de todo lo que se nos va a olvidar porque somos criaturas biológicas finalmente memoria corta habrá cosas que se queden en nuestro ADN y que estamos empezando a ver cómo funcionan cómo estos movimientos de las mujeres este mitú esta desracialización esta toma de conciencia Mayra pues estamos a punto de irnos quieres en una frase quiero leer yo también una parte que es mi parte una de mis partes favoritas y hablando de cómo encaramos la muerte dice frente al portón de mi edificio el cartero y yo conversábamos como dos buenos isleños es decir como si nos conociéramos de siempre esa costumbre caribe seguía organizando interacciones qué raro ¿verdad? señalé hacia el cielo como hubo tanta lluvia los insectos se pusieron las botas poniendo huevos ya las larvas terminaron de criarse y ahora buscan dónde vivir todavía el monte anda pelado oiga sí vi sectores quemados por los vientos cuando me fui de misiones pero la naturaleza es sabia se renueva nosotros también y yo creo que esto es lo que nos toca hacer todos juntos todas juntas las cosas las cosas no se rompen por casualidad es para dar paso a lo nuevo nosotros también nos vamos a renovar porque nos tenemos gracias Rosa te tengo te tengo cerquita te quiero un montón y gracias también lo sabes te leo te sigo te quiero y gracias a todos ustedes que están del otro lado escuchando esta presentación y no dejen que antes que llegue la luz no los acompañe que sigan ustedes en su casa con esta conversación un privilegio para ir a Santos hasta la próxima un privilegio Rosa Beltrán hasta pronto gracias Phil gracias gracias